Vamos a trabajar con el tema de duelo por nuestros hijos del libro. Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, página 43. La mayoría de los padres desea que sus hijos cescan en un hogar tranquilo, enriquecedor, afectuoso, pero con frecuencia, aunque tengamos las mejores intenciones de crear este tipo de medio, no podemos impedir que nuestros hijos se vean afectados por la enfermedad del alcoholismo. Podemos tratar de ser padres y madres para recompensar el desinterés del alcohólico o su incapacidad de estar emocional, físicamente presentes en la vida de nuestros hijos. Pensamos que quizá si lo intentáramos con el mayor empeño podríamos salvar a nuestros hijos. Hoy quizá padezcamos de un sentimiento abrumador de culpa y remordimiento por nuestra incapacidad de protegerlos del alcohólico. ¿Por qué nuestros esfuerzos no rindieron sus frutos? No ponemos a pensar. Las peleas, la violencia, la inestabilidad en muchos hogares alcohólicos pueden afectar a nuestros hijos a lo largo de toda su vida. Ellos pueden haber presenciado cosas que nunca nos hubiéramos imaginado y nuestros sueños de criarlos en un medio sano y seguro no se concretaron. Algunos dependemos de nuestros hijos para obtener el apoyo emocional y el consuelo que anhelamos, obtener de nuestro cónyuge alcohólico, ahora que comprendemos que esa no era una tarea, nos gustaría volver atrás y hacer las cosas de manera distinta. La comprensión por nosotros mismos es crítica al examinar este aspecto doloroso del pasado. Muchos hicimos todo lo posible con los conocimientos y recursos que teníamos en esa época. Mediante nuestra nueva comprensión podemos optar por centrar la atención en aquello que podemos hacer forma distinta hoy. Si seguimos conviviendo con la violencia, podemos decidir el camino a seguir para proteger a nuestros hijos y garantizar su seguridad y la nuestra. Si nuestros hijos adultos apenas comienzan a aceptar los efectos de haber sido criados en un hogar alcohólico, pueden pedirnos explicaciones sobre nuestro papel de padrinos, que recibíamos momentos penosos de su niñez. Pese a que este puede ser un momento difícil para nosotros, hacemos lo que podemos para brindarles apoyo emocional. La aplicación de los pasos cuarto y quinto a las relaciones con nuestros hijos nos han ayudado a muchos. El propósito de estos pasos no es culparnos, sino examinar los aspectos equivocados y perjudiciales de nuestro comportamiento como padres. En el cuarto paso hicimos un sincero examen de conciencia. En nuestro examen recordamos reconocer los aspectos de los que nos enorgullecemos como padres, así como aquellos que lamentamos. Nuestra meta es examinar a fondo y hacer lo que podemos para corregir las relaciones con nuestros hijos. Cuando estamos listos, podemos reparar el mal que les ocasionamos, aunque nuestros hijos no hayan tenido una niñez que deseamos o que soñábamos para ellos. No es demasiado tarde para hacer lo que nos corresponde, para edificar hoy relaciones sanas con ellos. Hasta aquí he entrado con el tema de duelo por nuestros hijos. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cómo superar de la mejor manera posible el duelo por nuestros hijos de acuerdo a lo relacionado a este tema? Si mi poder superior fue el que me condujo a las alas de Alanón, porque me ama y no me castiga. Es lógico que empecemos con este proceso hermoso de recuperación a través de esta hermosa filosofía de Alanón, utilizando la literatura para lograr mi propio bienestar. Teniendo en cuenta el estudio de este tema, de qué es lo que no nos tenemos que liberar en este trabajo, del resentimiento, de la culpa, del remordimiento, de sentirnos impotentes, incapaces, y llegamos a la frustración, a la decepción y al desengaño. Y con el estudio de este tema, ¿qué es lo que no puedo controlar o cambiar? No tengo la capacidad de cambiar el pasado. Solo tengo que vivir el presente de la mejor manera posible. Y recordando que el pasado queda donde corresponde y no permitir que intervenga en mi presente. Hay que enfrentarlo, claro está. Si estoy enteramente dispuesta y con muy buena voluntad, solo aprender de él para no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Y de quién es la responsabilidad cuando los sentimientos de culpa no me permiten liberarme del dolor ocasionado por un sentimiento de culpabilidad? La responsabilidad es la responsabilidad de la familia, mía, mía, solo mía, recordemos. El alcoholismo es una enfermedad de la familia, el alcohólico no es culpable, y los que convivimos con el alcohólico tampoco somos culpables. Hay que desaprender como aprender. A donde me conduce los sentimientos de frustración y decepción, a sentirme víctima, a la soledad impuesta por mí, a la autocompasión mal manejada, a la justificación, por ende, me voy al aislamiento, a la depresión. Con lo relacionado en este tema, ¿qué es lo que me enseña la filosofía de Alanón para mejorar en gran medida lo que realmente comprende, cómo podemos superar con más eficacia el duelo por nuestros hijos? Que no haga siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿cómo puedo superar el sentimiento de culpa para con mis hijos? Solo es posible a través de la práctica y aplicación de los doce pasos, haciendo énfasis en el séptimo paso. Que dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestras culpas. ¿Qué otros principios me dan mucha claridad para liberarme de los sentimientos de culpa? La oración y la meditación, el padrinazgo, la oración de la serenidad, el compartir, la comprensión, la compasión, el equilibrio, la coherencia, los límites, las expectativas poco realistas, el desprendimiento emocional con amor, especialmente esos viejos patrones de comportamiento que aprendí en mi niñez, que ya no los necesito. Y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, dones y valores debo de haber adquirido con la práctica y aplicación de todos estos principios mencionadas en las preguntas anteriores, para que sea posible superar el duelo por nuestros hijos? La aceptación, la humildad, la tolerancia, la paciencia, la prudencia, la confianza, la fe, la esperanza, la cortesía, la bondad, el perdón, la gratitud. Y sobre todo, reparar el mal causado. Recordemos, no puedo cambiar mi historia de dolor, pero siempre a través de la práctica de los doce pasos, me vuelvo mejor persona, puedo así asumir la responsabilidad, sobre todo liberarme del peso de la culpa. ¿Qué leemas puedo tener muy en cuenta en el trabajo con este tema? Que empiece por mí, progreso, no perfección. Esto también pasará, suelta las riendas, entréguenselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con este recordatorio. Nuestros hijos son la cosa más importante que debemos de considerar primero. Nuestra actitud es la clave del éxito en nuestras relaciones familiares. Hasta aquí el trabajo con el tema de duelo por nuestros hijos.